Soy Yarey Baltar, candidato por Ourense para Misteria Internacional España 2021 y os voy a enseñar la provincia en la que he vivido toda mi vida. Ourense es conocida por sus aguas termales y sus numerosos puentes, muchos de ellos de origen romano. Decorada por abundantes monumentos conservados desde hace siglos y nutrida por grandes espacios naturales. Además, esta provincia está formada por pueblos que aportan tradición y cultura, como Ayariz, con su fiesta del buey o el Triángulo de los Carnavales, desarrollado en Shinzo, Berín y Laza, posicionándolo entre uno de los más importantes del mundo. Y ahora os hablaré de mí. Desde el 2001, año en el que nací, me he criado y educado con mi familia, la cual me ha inculcado valores que a día de hoy representan la persona que soy. Entre mis aficiones, la naturaleza para mí es una vía de escape, donde puedo descubrir nuevos lugares y despejar mi mente del día a día además de mis estudios. También destacaría los deportes de fuerza, que practico desde hace unos años y me han ayudado mucho los aspectos de mi vida. No puedo olvidarme de la velocidad, que es algo que desde pequeño me apasiona y me hace sentir libre. Y por último, el baile. Una de las aficiones que descubrí hace poco y he llenado gran parte de mi tiempo libre. Por ese motivo, decidí llevar esta afición a la prueba de talento. Un saludo. Nos vemos en Tarife.